Tenemos también la mirada de una capital de comunidad autónoma de Zaragoza, por la voz de Francisco Bergoa. Francisco también tiene sus estudios de diversas ingenierías, de montes, técnico agrícola, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines, docente, bueno, tenemos poco tiempo, y daría voz a Francisco que nos explica su experiencia. He estado en Huesca, ahora en Zaragoza, jefe del Departamento de Ecología Urbana y Economía Circular. Muchos títulos, ¿no, Fran? Sí, eres muy generoso conmigo. Muchísimas gracias, Jacint, lo voy a pronunciar bien. Para mí, tanto en nombre de, bueno, pues como humilde presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, como también como jefe del Departamento de Ecología Urbana y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza, pues es un honor estar aquí, en ese sentido, gracias a la red de gobiernos locales más biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, y, por supuesto, al Ayuntamiento de Viladecans, y particularmente, y no lo digo por quedar bien, a su alcalde, amigo, creo que lo puedo decir, Carles, y mis felicitaciones por este evento, entre otros que lleváis promoviendo tú y tu equipo en beneficio de esos ocho mil y pico municipios que conforman España. Con lo cual, muchas gracias, y como decía también Elena, pues más allá de lo que yo humildemente pueda compartir, porque llevo años, las canas no engañan y he metido muchas veces la pata, lo compartiré aquí, pues también para aprender qué duda cabe, cómo vamos haciendo. Insisto, gracias por esta oportunidad. Bueno, pues como nos vamos a tutear, si nos importa. O sea, las evidencias científicas incienden la necesidad de implantar políticas de renaturalización y de fomento de la biodiversidad urbana por su clara relación con la salud pública y la mitigación de efectos del cambio climático. Esta es la premisa que partimos en Zaragoza. Ahí ya disculparéis. Simplemente, a título de información, la infraestructura verde de Zaragoza se caracteriza por unos 11 millones de metros cuadrados, 170.000 árboles que tenemos distribuidos por toda una trama urbana, tres ríos más uno, el canal imperial de Aragón, que es como otro río, unos 100 parques urbanos, más de 3.000 hectáreas propiedad municipal de montes forestales, unos arbolados y otros no, es la realidad que tenemos en Zaragoza, y también un elenco de espacios naturales protegidos. Está claro que estoy reñido con la tecnología, debo ser el saboteador, ya perdonarás, Carles. ¿De acuerdo? Como pueden ver aquí en pantalla, la infraestructura verde de Zaragoza lo distinguimos, como tantas ciudades, en lo que son los espacios verdes urbanos y los territoriales, porque tienen mucha potencia, pero sí que tenemos una máxima y es que los ponemos en valor por los servicios ecosistémicos que nos aportan. En ese sentido, y con lo que están viendo ahí, que son de carácter cultural, ¿qué es lo primero que nos teníamos que pensar en esa estrategia de gestión, que es lo que me pidió Yacín de venir a compartir aquí? Pues lo primero que había que hacer era repensar la infraestructura verde de Zaragoza desde el diagnóstico de la propia ciudad. En segundo término, planificar la infraestructura verde con un objetivo que era mejorar la salud de los cianos. ¿Qué más quieren los alcaldes y alcaldesas de los municipios? Y, si me permitís, los que de alguna manera participamos en esta película que es la gestión de los servicios públicos, municipales en nuestro caso. Y también una apuesta clara por los paseos saludables y confortables. Voy a intentar ilustrarlo en ese sentido. Para ello, lo primero que había que hacer es evolucionar de lo tradicional a lo contemporáneo de los parques y jardines aislados que nos regula la ley de bases de régimen local, a la infraestructura verde que ya nos marca el Ministerio y la propia FEM. Se debe cambiar la visión de los parques y jardines como sistemas aislados, entenderlos como un conjunto interconectado, funcional, como una red que presenta procesos y dinámicas naturales potenciados por la biodiversidad. Y, perdonad, que lo quería leer para no dejarme ni un punto ni una coma, porque esta es la clave. Y todo esto, el entusiasmo de los que nos dedicamos al verde probablemente lo tenemos, pero es fundamental, como no puede ser de otra manera, el apoyo, el respaldo de quien gobierna todos y cada uno de los municipios. Y en eso se está, me consta, desde la red. Pero, claro, no nos olvidemos que hay que conservar. Aquí se están diciendo, hemos escuchado cosas, de verdad, tremendamente interesantes. Entonces, dibujamos un panorama que yo mismo lo pondré un poco casi hasta idílico, pero no nos tenemos que olvidar que debemos conservar, mantener algo que ya tenemos. En este sentido, estoy hablando y compartiendo, evidentemente, la experiencia de Zaragoza, había que hacer un refuerzo de las zonas verdes, del arbolado en particular, que es el hilo de costura, estableciendo, eso sí, un mantenimiento diferenciado y especializado. Pero con una máxima común, criterios de sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza. Conectar la ciudad a través de la naturaleza. Lo voy a repetir que casi hasta se van a cansar y disculparán. Esa es la máxima en la que estamos trabajando en Zaragoza. La estrategia, nuestro modelo de ciudad para hacer una ciudad, una Zaragoza, más verde, más sostenible, más pensando en las personas, no creo que descubra nada nuevo. Eso es conectando la ciudad a través de la naturaleza. Hay distintas actividades que tenemos, estoy reñido, desde los alcorques vivos, las islas de biodiversidad, distintas experiencias que tenemos y que seguro que reconocerán en muchas de las ciudades y pueblos que ahora se están realizando y desarrollando en España. El Paseo Sagasta es un paseo patrimonial muy característico, muy de antes, si se me permite la expresión. Había 20.000 maneras, por no decir un millón de maneras, de reajardinar ese espacio, pero aquí nos pusimos en mano de la ciencia y se estableció una nueva metodología científico-técnica, de la mano, y lo conocerán además en esta parte de aquí, del doctor Enrique Figueroa, para afrontar el rediseño del verde, como ven ahí, con unos criterios especialmente científico-técnicos y ambientales, para que hiciéramos compatible la usabilidad, los beneficios ecosistémicos, es decir, los beneficios que generan a la ciudadanía, el diseño paisajista y también el mantenimiento. No me canso de decirlo. Y aquí voy a hacer una piña, no sabía dónde meterlo, apuntándome, porque las intervenciones de antes han sido, de verdad, extraordinariamente enriquecedoras. Pero si yo pregunto aquí cuánto es el coste o cuánto nos estamos gastando para conseguir todo eso, por si alguien no lo sabe, la media está en unos 3 euros metros cuadrados. Por dar una cifra un poco más realista, que ya sin esto ya se lo conoce. Eso se traduce en unos 28 euros al año de un ciudadano. Eso es lo que en estos momentos de media en España nos gastamos. Eso es mucho o es poco. Bueno, un paracetamol, estaba mirando mientras os escuchaba, vale 0,6. Vamos a pensar que, como yo ya he dicho, porque lo dicen los expertos, que la infraestructura verde es una infraestructura de salud pública, si 0,6 vale un paracetamol, eso se traduce en unos 230 euros al año, cuando resulta que todo el verde de nuestras ciudades nos estamos gastando la friolera de 5 gin tonics. Bueno, 5 no, perdón. Menos. Si nos gastáramos 5 gin tonics, esos son 45 euros por metro cuadrado. Yo les aseguro que todo lo que estamos hablando y que se fortalecería esa infraestructura de salud, que es la infraestructura verde. Quédense con la copla. Vamos a pedir ahora a los que toman decisiones, por favor, ya sé que hay muchas demandas, vamos a esos 45 euros, que los que nos dedicamos a estos, bueno, los haremos valer bien. Como decía, hay toda una experiencia que, evidentemente, en cualquier momento aquí nos alargaríamos. Se ha hecho un trabajo extraordinario en ese paseo Sagasta como un ejemplo que nos sirva para Zaragoza y, evidentemente, pues para replicar dónde proceda. Todo esto lo hacemos en clave de lo que son, insisto otra vez en clave de Zaragoza, lo que son los bosques urbanos. Es un concepto que ya algo se ha nombrado. En nuestro caso hay un proyecto, como yo creo que ya es un poco conocido, que es el Bosque de los Zaragozanos. No porque sea un proyecto en concreto, es una línea de trabajo, es un concepto, como decía, es una iniciativa que plantando o la aspiración de 700.000 árboles, uno por cada zaragozano, cree espacios boscosos en el ámbito urbano, pero urbano y territorial. También en el urbano, porque hay espacios de oportunidad, convirtiendo al municipio en un espacio comprometido con la lucha contra el cambio climático. Estamos en una emergencia climática más naturalizada y resiliente y contribuyendo al mejor funcionamiento del ecosistema urbano y la salud de los zaragozanos. Como les decía, referente de sostenibilidad, disfrutar del aire limpio. Aquí no va solo el ayuntamiento, también lo digo, va en un partenariado con la Fundación Ecología y Desarrollo, con el CODES, porque es un proyecto, y si tuviera que destacar, una característica co-creativo, de gobernanza multinivel. Fíjense que yo no estoy hablando de cuántos árboles ponemos o no, que sí, no es eso lo que le hace el hecho diferencial, es el proyecto colaborativo, administraciones, ciudadanía, centros educativos, y evidentemente esto, más allá del papel o que lo ponga yo aquí, es que realmente ha sido así. En cuatro meses, voy a aparecer aquí, que me perdonen los responsables políticos, un político o alguien que está vendiendo o, entre comillas, promoviendo 120 empresas, 65 hectáreas con más de 52.000 árboles, pero lo importante, esa participación activa con 35 entidades privadas, donde las familias con sus niños, niñas, estaban plantando y se hacen responsables de esos árboles. Lo del libro y lo de los hijos, pues ya veremos, ¿no? Y la implicación, como decía, de más de 6.000 escolares. Esto es una realidad y es lo que se está haciendo. Finalizar biodiversidad, ciudad, y vuelvo a repetir, conectar la ciudad a través de la naturaleza. Esa es la forma de conectar con la ciudadanía y de hacer partícipes a los ciudadanos, a todos y cada uno de los ciudadanos, en esta evolución necesaria, en nuestra humilde opinión, desde Zaragoza. Muchas gracias. Gracias, Frank, por tu entusiasmo. En Zaragoza, ¿qué tal? ¿Vais adelantando? Nos has explicado que Figueroa interviniendo en el proyecto del paseo Sagasta, ¿era? Sí, sí, sí. Y me preguntaba, ¿y Figueroa cómo os ha ayudado? ¿Qué está? ¿Definiendo especies que quizá aumentan el grado de biodiversidad? Pues, Figueroa y todo un equipo nos ha ayudado, no hablemos en pretéreo, nos sigue ayudando y nos tienen que seguir ayudando. Y digamos que él, en el paseo de Sagasta, lo ubicaba porque, digamos, dentro de lo que es Zaragoza tiene una representación social importante, ¿no? Pero va en línea con lo que he contado antes del Bosque de los Zaragozanos como concepto. Es decir, para nosotros el Bosque de los Zaragozanos, como decía antes, es una acción tractora del cambio o la evolución y pieza clave en el puzzle hacia la neutralidad climática. Fijaos que no estoy hablando de plantas, pero ese es el camino que es lo que se está hablando aquí. Figueroa, que es un científico y su equipo, pues nos ha hecho ver a los que somos mucho más, yo iba a decir, provincianos, que nos dedicamos a mantener y conservar, pues que eso se puede y se debe y es necesario hacerlo de otra manera. Pero no como un proyecto concreto porque hacemos que esto es fácil para la foto de la inauguración, sino como un concepto. Y en ese sentido de una forma telegráfica de Asin, fijaos en esta pregunta que dices, bueno, ¿cómo lo haríais o cómo lo haríamos en Zaragoza o humildemente como me toca a mí en mi responsabilidad? Pues desde luego hacerlo con una visión amplia y diversa o haciendo un juego de palabras biodiversa. Hemos estado comentando en estas dos jornadas con Francisco Muñoz, con el director general de Zonas Verdes de Madrid. No vamos a ser corporativos, yo me dejaría llevar mi condición de ingeniero de Montes, pero es que no debe ser solo eso. Se tengan o no se tengan y para cambiar esa visión y esa acción tiene que ser más biodiversa. Hacerlo en compañía, obviamente, entonces, de un equipo otra vez biodiverso. No vale, en esto haremos buena la frase, si se me permite, de todos a una. En equipo, todo suma. Y eso lo deberíamos recordar y por cierto es extrapolable a cantidad de situaciones de la vida. una re-guión formación del personal que nos dedicamos al verde, especialmente jardineros que no voy a renegar de esa palabra que si no algún compañero jardinero y amigo como está Javier me mataría. Es que jardinero, que es una palabra por cierto muy bonita, pero hay que mantener y conservar de otra manera en unas coordenadas con las que tenemos ahora. Tanto técnicos como los que están a pie de calle, o sea, de nada servirá, también lo digo, que hagamos una declaración por cierto magnífica aquí y que estemos todas las mentes pensantes y otros aprendiendo si luego quien tiene que estar a pie del mantenimiento no le llega fácil la información que os decía para que la lleve a término. Transformar lo existente de las ciudades consolidadas que no es una cuestión menor y en eso la Fundación de Biodiversidad que dirige Elena está haciendo un apoyo en dinero, hay que decirlo así, fundamental, pero a su vez también diseñar las distintas expansiones en el futuro. No solo son proyectos sino también es evolucionar en la gestión que decía, ahí me apuntaba control biológico, sanidad vegetal, especies autóctonas que por cierto, fíjate que descubrimiento son las que funcionan. En el caso de Zaragoza, hemos descubierto América, bueno, el cierzo seguro que todos lo conocéis. Las ciegas diferenciales o diferenciadas, el control de especies exóticas invasoras, la gestión del arbolado como un algo dentro de un todo que es el verde, no como algo ajeno y podas cortas, no, es verlo de otra manera y en ese sentido me vais a permitir, esto no lo he nombrado aún en mi intervención, los euros, porque si estamos aquí, yo soy un convencido de estas cuestiones y los del verde yo creo que de todos, pero si no tenemos unos recursos y también los que tenemos una responsabilidad en el plano técnico, no somos capaces, perdona que te mire Carles, pero es la referencia, no somos capaces de convencer, hacer ver a los que pueden tomar unas decisiones, no esperemos a ver qué hacen los políticos por nosotros, no, vamos a hacerles ver a los que toman decisiones de la oportunidad de que el verde no es un gasto, es una inversión. Entonces decía, no le he nombrado hasta ahora, 45 euros al año cada uno, acordaos. Cinco gin tonics. Cinco gin tonics. por la t-shirt, Skama, porque es todo el verde, sí, no, 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 Gracias.